Rudy Giuliani, ex abogado personal de Donald Trump, fue condenado el viernes a pagar más de 148 millones de dólares a dos agentes electorales. Giuliani difamó a Ruby Freeman y a su hija, Gondrea Shea Moss, durante los comicios presidenciales de 2020. Giuliani las acusó de haber intercambiado una llave USB para falsificar los resultados durante el recuento de votos en el estado de Georgia. Los señalamientos se produjeron a partir de un video en el que se ve a madre e hija pasándose un objeto, que resultó ser un paquete de pastillas de menta. Las demandantes, ambas afroestadounidenses, contaron cómo las acusaciones de Giuliani, retomadas por Donald Trump en sus redes sociales, les han valido una lluvia de insultos y amenazas, a menudo de carácter racista. Giuliani fue alcalde de Nueva York de 1994 a 2001 y estuvo al frente de la ciudad durante la conmoción provocada por los atentados del 11 de septiembre. Su licencia para ejercer la abogacía fue suspendida en Washington y Nueva York por declaraciones falsas y engañosas que hizo como parte de sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones ganadas por Joe Biden. Fue acusado penalmente junto a Trump de haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia. Enfrenta además una demanda de un buffet de abogados que le reclama un millón 300 mil dólares por impagos.